Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4188. Estamos en Superastro Sol, para hoy viernes 4 de marzo nos acompañan delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el resultado, ganador número 8, 6, 7, 3, el signo escorpión. Juntos verificamos el resultado, gana el número 8, 6, 7, 3, escorpión, 86, 73, con el signo escorpión. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.